Hoy recuerdo con nostalgia, pero también con satisfacción, cuando en el antiguo cementerio tuve mis primeros pasos para empezar a tener experiencia, aprender cómo se debe tratar a un ciudadano, hombres, mujeres, adolescentes, niños, que por diversas circunstancias llegaban a la antigua morgue, a tener respeto y cuidado para realizar las autopsias respectivas. Prácticamente mi juventud ha transcurrido en esta labor, que me permitió más adelante tener y gerenciar una empresa familiar de 43 años, dando los servicios exequiales. El cuerpo humano, cuando ya no tiene vida, presenta una serie de retos para su tratamiento antes de ser sepultado, de acuerdo a los procedimientos que rigen las leyes sociales y universales. Dentro de este marco, en los últimos años, he visto con mucho dolor, impotencia, a veces, como nosotros los portovejenses, han tenido que trasladarse a la ciudad de Manta para poder retirar los cuerpos de sus seres queridos, que han necesitado de una autopsia para cumplir lo que demandan las leyes ecuatorianas, cuando por A o B motivo, sus seres queridos han perecido de manera trágica. Hoy, al ubicarse esta primera piedra en el Centro Médico Forense de Puerto Viejo, se está haciendo justicia con quienes habitan en esta ciudad y sus alrededores, porque de esto es lo que Puerto Viejo ha estado esperando por muchísimas décadas. Para nosotros, que vivimos aquí en Puerto Viejo es de mucha necesidad por tantos seres queridos que fallecen por muertes violentas, llevándoles a Manta para cumplir con un proceso legal, siendo Puerto Viejo la capital de los manavitas. Y no contamos con un servicio de gran envergadura para la ciudad de Puerto Viejo. Es primordial contar con un centro médico forense que aliviará el dolor de muchas familias que están pasando por un momento difícil, como es pasar en Manta hasta que le entreguen a su ser querido. Esta construcción, que se inicia hoy, deberá contar con los equipos adecuados, con los últimos equipos y normas técnicas, frigoríficos, herramientas médicas y áreas administrativas, y junto a ello, con un personal médico especializado en el área, que nos garantice un buen trato, tanto para los familiares de los difuntos, así como para los cuerpos humanos que lleguen y necesitan de ciertos procedimientos.